Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una compañía que se dedica a hacer auditoría de código fuente de todo el mundo cripto Aquí quiero empezar, y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like activar la campana de notificaciones y mantenerse conectado porque los algoritmos de YouTube no comparten información del mundo cripto Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes información de valor que voy recabando en mis propios análisis, investigaciones, pruebas, ensayos y errores Recuerden que para nada esto es una información que deben tomar como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta Ya para meternos a fondo entonces, que es importante tener en cuenta aquí El desarrollo de software muchas veces no incluye la auditoría del código fuente la auditoría en seguridad de la información o seguridad informática del código fuente Esto hace que nos hayamos visto expuestos durante estos últimos años a reiterados ataques se llaman ataques de día cero o de código fuente que son perpetuados por hackers o ladrones informáticos que se encargan de eso, de estar buscando vulnerabilidades de código que puedan explotar para poder robar de una manera digital, aquí no tienen que empuñar un arma y salir a la calle sino dedicar muchas horas de trabajo a auditar el código fuente encontrar un hueco de seguridad, una vulnerabilidad que puedan explotar y tomar el dinero de todos nosotros los inversores Entonces es importante que a partir de ahora con todas estas lecciones aprendidas nosotros busquemos proyectos que hayan sido auditados en su código fuente proyectos que tengan una auditoría realizada y que hayan pasado esa auditoría ¿Por qué sirve que tengan la auditoría si no han corregido los huecos de seguridad y que tengan las vulnerabilidades? Entonces esto es lo que hace CoinSpec CoinSpec básicamente ofrece los servicios de diseño de sistemas descentralizados aquí se revisa todo el esquema de seguridad informática y se diseña y se implementan los nuevos sistemas descentralizados identificando los posibles huecos o puntos débiles que pueden ser explotados y atacados por los hackers analizando su impacto sugiriendo cómo se pueden remediar cerrar estas brechas de seguridad y proponer mejoras al diseño También realizan pruebas de vulnerabilidad o pruebas de penetración en las cuales se simula cómo un atacante puede establecer acceso o puede tener acceso al código fuente cómo lo puede vulnerar, cómo lo puede hackear que hay muchas técnicas de eso, evoluciona todos los días entonces por eso es muy importante tener este tipo de asesoría en los proyectos para evitar que una debilidad en el código fuente genere pérdidas de miles o millones de dólares ahí es donde tenemos que tener en cuenta que esto se puede dar en segundos ahora no sólo se puede perder la reputación sino enormes cantidades de dinero cuando no se hacen estas pruebas de auditoría o estas pruebas de seguridad de penetración del código fuente así es que se pueden encontrar los componentes más débiles que hay en la seguridad de la red y obtener esta información confidencial y robar los recursos de los inversores ellos también realizan auditorías de contratos inteligentes porque los smart contracts también pueden tener huecos de seguridad hay que hacer aquí una pausa, un paréntesis y entender lo siguiente los programadores están enfocados en hacer que su código funcione pero descuidan notoriamente que ese código sea seguro básicamente el 96% de los programadores están enfocados en que el código funcione y haga lo que se pretende o se espera que el código haga pero la gran mayoría de los programadores no tienen conciencia de la seguridad informática no programan en pro de la seguridad informática van a ser código seguro ellos programan de tal manera que el código funcione y realice las tareas para los cuales fueron contratados y diseñados pero que ese código soporte ataques esté diseñado con capas de seguridad para evitar que la información sea robada sea inspeccionada, sea vista, sea copiada no programan con esa lógica entonces por eso es importante tener en cuenta si ustedes han visto, hemos tenido muchos casos digamos en Metamask, en PancakeSwap hay muchas plataformas que se han visto vulneradas por el código fuente con el cual fueron construidas ni siquiera es porque el usuario sea torpe o sea ingenuo o esté colocando contraseñas débiles sino es porque el mismo código fuente de la plataforma no fue construido en pro de la seguridad informática sino en pro de que funcione y pues estos hackers no son tontos pueden ver estas vulnerabilidades empiezan a revisar cómo explotarlas y una vez que las explotan se llevan millones de dólares también se hace auditoría esta compañía también ofrece el servicio de auditoría de código fuente entonces inspeccionar ese código ver dónde hay rutinas que son cíclicas que son inseguras que hay librerías donde puede estar expuesto en texto plano nuestra información a veces nuestras contraseñas viajan en texto plano en los protocolos y eso es algo supremamente inseguro porque con un ataque de hombre en la mitad se puede fácilmente encontrar estos archivos y ver nuestras contraseñas ver nuestros usuarios ver nuestras billeteras si va por ahí en ese en ese archivo texto plano en nuestra private key pues pueden entrar a nuestras billeteras y hacer de todo entonces todo esto es importante que se revise aquí vemos algunos testimonios de personas bastante influyentes como Ledger el director de Ledger el cofundador de Ledger Ledger está diciendo que esta inspección realizada por CoinInspect permite revisar la incrustación de código complejo dentro de las rutinas y determinar si hay vulnerabilidades si pueden ser explotadas y mejorar la seguridad aquí vemos a RSK Adrian Eidelman el cofundador de RSK diciendo que CoinInspect ayudó a diario con todo lo relacionado con la seguridad de los productos de software que construyen y la capacitación de los desarrolladores para detectar y evitar introducción de vulnerabilidades miren que aquí esto es muy importante al desarrollador hay que capacitarlo para que construya código seguro no solo que el código funcione aquí también tenemos a el el sitio de Ccash una de las criptomonedas en pro de la seguridad al igual que Monero este es como un hermano menor de Monero Nathan Wilcox que nos salvó CoinInspect lo atrapó en una auditoría de seguridad no pudo recomendar este no puedo recomendar este equipo lo suficiente para auditorías de seguridad específicas de criptografía Liquidity hay muchos testimonios que podemos ver entonces este es un una compañía fundada desde el año 2014 no son ningunos novatos ocho años en el gremio con profesionales con más de 20 años de seguridad de experiencia en seguridad informática CoinInspect ha contribuido a proteger tecnologías y servicios claves en el mundo DeFi que esto es lo que más me llamó la atención porque es uno de los sectores donde más ataques se han presentado yo les compartía en alguna ocasión dentro de el canal de Telegram el grupo de Telegram una estadística que muestra que DeFi no sé si lo tengo aquí a mano ahorita lo buscamos DeFi es uno de los sectores más atacados del mundo cripto y donde más donde más dinero se ha sustraído del mundo cripto eso lo podemos ver aquí muy rápido en las fotos yo creo que tengo los invito a que miren en el acumulado de las de las imágenes ahí está este es el este es el estudio lo hizo Chainalysis yo lo compartí en PDF lo pueden buscar aquí dentro de los archivos compartidos y seguro lo van a encontrar no me quiero tener ahí para no gastar más tiempo aquí en el blog podemos ver ataques de cambio de clave de Algorand esto lo estudió lo analizó y cerró las brechas de seguridad con Inspect también hicieron auditoría de código fuente en Sendú auditoría en Tempus auditoría en Incognito en Aragón una auditoría en Vesper en Liquidity y en Green aquí podemos ver todos los proyectos donde han estado entonces es importante ver que las empresas que están comprometidas con la seguridad informática y con cerrar esos huecos y esas brechas de seguridad informática van a tener una auditoría como esta no necesariamente con CoinInspect pero deben tener algo como esto entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este video de hoy para nosotros como inversores es muy importante conocer si el proyecto en el que vamos a invertir tiene un servicio de auditoría como este y han realizado algo que nos permita saber que no es un proyecto débil en el aspecto de seguridad informática sino que han trabajado en eso para garantizar que nuestros fondos de liquidez no van a estar expuestos por un hueco de seguridad en el código fuente una debilidad o una vulnerabilidad en el código fuente con el que son creados los proyectos esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y así evitemos que nos estén robando nuestra liquidez por estos huecos de seguridad que muchas veces las compañías tienen a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día